LARGARON EL PREMIO INGENIERO AGRÓNOMO, RAFAEL RAMOS BARTIS. Salazar a la delantera, el número uno, la Cocorona, saca ventaja sobre el nueve, Trilling. Cerca lo viene haciendo el 10, Energiza. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número uno, la Cocorona. Pequeña ventaja sobre el nueve, Trilling, que la viene emparejando, se arrima el 10, Energiza. Más abierta corre el Trixia, el Diana Coquita. Por los palos el número siete, Nightheart. Más abierta el doce, Eva Dance. Pasan por los seiscientos, con lucha en la vanguardia. Por dentro el número uno, la Cocorona. Cerca el nueve, Trilling. Más abierta el 10, Energiza. Las participantes de la última, vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número uno, la Cocorona en la vanguardia. Cuerpo de ventaja sobre el 10, Energiza. Más abierta el doce, Eva Dance. En larga tropezada va resueltamente en busca de la vanguardia. El número dos, Puntichista Ray. Descuentan ya los últimos ciento cincuenta metros de carrera. Una pequeña ventaja sobre el dos, que la viene emparejando por dentro. Hiciste el doce, Cerca lo viene haciendo el tres. Pocos metros por el disco. Abierta, domina el dos. Puntichista Ray. Saca ventaja sobre el número tres. Soy lucha y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!